Mira por todo lo que tiene que pasar tu boca durante el día. Cada hora se multiplican en tu boca millones de gérmenes que el cepillado no elimina. Usa Listerine porque está comprobado clínicamente que elimina el 99.9% de los gérmenes que quedan en tu boca después de cepillarte, dándote una limpieza más profunda. Para una limpieza más profunda, usa Listerine. Listerine, recomienda iniciar la rutina de cuidado bucal con cepillos e hilos Rich.